El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hace 30 años, que fue el principio de la década de los años 80, la fabricación de los productos que Magutco estaba haciendo en Venezuela. Decidimos a invertir en una planta en Daiwa, que es la planta número uno, que no quiere hacer un negocio. Así que desde el año 1997, fuimos un 100% de Magutco. Si ve el área de la planta, estamos aquí. En el baile que está en frente de la planta. El que está en la planta de la planta, es el que empezó primero. Este es el baile. El segundo plant es el baile que nosotros volamos. Por lo que está en la planta de la planta, es el baile de la planta. El baile que está en las plantas. El baile de la planta es 10.000 metros. El baile de la planta es el baile que está en 10.000 metros. El salario de la salida es 10% local, 90% exportado. La industria de la industria y la industria de la industria. Cuando se ve el salario de salario en este particular plant en Thailand, 70% de lo que se exporta es exportado a la industria de la industria y todos los personas del comité del Jambi, el director de la Tailand. Y le informe al director de la Tailand. ...devolupar nuevas innovaciones para mejorar la minería, la industria de la industria, y las industrias de la industria. Porque estas industrias de nuestro mundo necesitan la fuerza para llegar a un futuro futuro. ... 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